Hola, en este vídeo hoy te enseño cómo tocar la apisonadora del libro Escuchar, Leer y Tocar y también te hablaré un poquito del compás 3x4. Hasta ahora hemos estado tocando siempre en compás de 4x4, o sea, 4 tiempos. 1, 2, 3, 4, siguiente compás, etcétera, etcétera. Hoy te hablo del compás 3x4. ¿Por qué? Porque nos sale en la canción 3, la apisonadora. ¿Ves? Que tenemos el compás 3, 4. Y también tenemos este nuevo ritmo, que es una blanca, que ya la conocemos, es como las anteriores, una blanca, pero con un puntito. 1, ¿sí? En este caso empieza por la nota Sol, que está en la segunda línea, y cuando hay un puntito se le añade un tiempo más a la blanca. Entonces, si la blanca vale 2, más el punto, son 3. ¿Sí? Entonces nos ocupa todo el compás. En esta canción verás que es cada compás una nota de 3 tiempos, porque es blanca con punto, Sol, Mi, Sol, Mi, Re, Sol, Mi, Mi... Y también verás un símbolo que no conocíamos, este de aquí. Este de aquí es la doble línea final, que quiere decir que se acaba la partitura. Pero este tiene un cambio, que es que hay dos puntitos. ¿Qué quiere decir? Que cuando llego al final, vuelvo a empezar la canción. Solo una vez, ¿eh? No te estés todo el día repitiendo, ¿no? Empiezo, llego al final, estos dos puntos me hacen rebotar, y la toco otra vez hasta el final. El CD te marca el compás de 3-4 con toda la pulsación. O sea, vas a abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, y empezamos a tocar aquí. Te lo enseño, algo verás. Divertido y muy fácil, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Se me dispara siempre otra vez el CD. Recuerda, es la apisonadora del libro Escuchar, Leer y Tocar. En la descripción te dejo un enlace para que puedas comprarlo y te llegue a casa y todo perfecto. Espero que te haya servido mucho y seguiremos haciendo estos vídeos. Y seguiré haciendo estos vídeos siempre que vea que hay interés. Entonces deja tu comentario si tienes alguna pregunta. Intentaré responderla. Y no olvides suscribirte y darle al botón de la alarma para recibir todas las notificaciones de los nuevos vídeos que vaya colgando. Jolino y se me estraba la lengua. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!